Hola a todos de nuevo, bienvenidos al Kerbal Space Program, soy Odin Spain y voy a continuar con la misión de Duna. Este capítulo espero que salga corto, os acordáis que estoy en Duna, había aterrizado, tenía aquí un vehículo que había llegado a una anomalía y aquí la nave que había aterrizado. La idea es poner esta nave en órbita, para eso aquí me engancho y vamos para arriba. Ahora, como veis se engancha, se suelta una escalera y el solito se engancha en la otra y sube perfectamente. Y veremos si tenemos combustible suficiente para salir de aquí, eso hay una forma de saberlo. Ah, ya que te va. Así que voy a coger y voy a salir disparado de aquí, porque este combustible anda más o menos, más o menos. Y esta pieza, no sé por qué narice, no la puedo soltar. Si yo marco esta pieza que es el de coupé. Pero bueno, vamos a salir para arriba y ya está. 3, 2, 1, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Por qué no sube? Tenemos electricidad, tenemos de todo. Pues no sé qué le pasa esto que no sube. Pues qué bien, ¿no? A ver, ¿qué le pasa a esto? Ah, ya que te va. No sé. Por alguna razón... No me funcionan las teclas. Lo cual es importante. Parece que se ha quedado un poco pillado. Bueno, pues el pod va bien. Este tiene combustible. Y ahí ya que te voy saliendo. Quisiera quedarme a esta altura... Para quedarme con la otra nave. Ahora sí funciona esto, menos mal. Una cosa así. Esto va bastante bien. Ahí está. Y quisiera encontrarme con esta nave. Así que lo que voy a hacer... Esta nave va hacia abajo. Es ni más ni menos que darle a esto... No. Tampoco. Es darle a esto... Así. La vuelta. Para quedarme en la misma dirección... Que está él. Y será ahora tirar de aquí. Eso es. Así. Quedarme ahí. Aquí le pongo como objetivo. Y ahora es cuestión de tratar de ajustarlo lo mejor posible. Así de momento. Y luego ya lo estiraré más. Para quedarme así. En su mismo plano. Que sería más o menos, más o menos... Más o menos este. Ahí. Que de momento puede valer. Entonces me coloco como siempre... En posición. Ya puedo recoger las patitas. Que parece ser que no me quiere hacer esto mucho caso hoy. Por no decir ninguno. Me coloco ahí y acelero el tiempo hasta unos cuantos segundos. Una cosa así. Ahí más o menos. Me centro. Y aprieto. Como veis he salido bastante bien con el cohete. Pero ahora hay que ponerse en órbita. Hasta que esto no llegue aquí. Cuando esté aquí. Que sea un punto más o menos que toco. Pues no voy a acelerar. Quiero decir. No voy a colocarme en órbita. Ahí estamos. Esto me lo cargo. Y esto significa que cuando yo esté aquí. Él va a estar aquí. Así que cuando esté aquí. Lo que tengo que hacer es seguir acelerando. Una cosa así. Y ya no estoy en la misma línea. Y veis que aquí ya me voy acercando. A donde va a estar él. Una cosa. Así. Ahora tengo que cuadrarlo. Asá. Ahí debe de estar aproximadamente. En el mismo plano. Aproximadamente. Y ahora lo difícil. Es hacer que dos puntos coincidan. Por ejemplo. Aquí. Veis que ya vamos a estar. Bastante cerca. A 6,9 kilómetros. Como punto de intersección. Ahí estaría 6,5. Pues hay una cosa que me puede valer. Entonces. Cuando llegue a ese punto. Tengo que acelerar. Durante 14 segundos. Y lo que yo quisiera sinceramente. Y lo que yo quisiera sinceramente. Es desprenderme de esta pieza. Que no sé por qué narices no se desprende. Ahora. Ahora. A ver que ha salido disparada. Para allá. Hasta el infinito y más allá. Corrijo un poquito. Esperemos que luego. Que seguramente me voy a encontrar con ella. Más adelante. Pero bueno. Acelero el tiempo. Y cuando me falten. 7 segundos. 2, 1. Un poco más. Ahí. Ahí. Ya voy a empezar a acelerar. Ahí estamos. Y parece ser que me estoy. Ladeando. Y según esto. No. Si acelero ya. Lo que hago es separarme. Me quedo a 45,3 kilómetros. Puedo intentar ajustarlo más. Vamos a ver. Lo que también podría hacer es. Aparte de recoger las patas. Que no le da la gana recogerse. Las luces sí. Pero las patas. No quieren. Muy bien. Es. Apagar los motores. Esta rebelde estoy. No quiere apagar los motores. Y quedarme solo con el nuclear. Pero bueno. Peor para él. Lo que voy a hacer cuando esté en este punto. Es. Tratar de moverme. Para ajustarme lo máximo posible. Aquí. Por ejemplo. Ya se sería acelerando. Que va a ser que no. Va a ser frenando. Que tampoco. Pues sí que estamos. Aquí no. Pues se ve que ese punto va a ser el más cercano al cual me puedo colocar. Estos puntos que indican en verde. Este puntito. Indica en cuál es el, digamos, el centro sobre el cual puedo girar para colocar las órbitas. Ahí está. ¿Veis? En el mismo plano. Así estaría en el mismo plano. Que va a ser el que voy a usar para frenar y acelerar. Y tratar de colocarme en la mejor posición posible. Que parece ser que no es tan fácil. Ahí. Aquí voy a pasar a 4,7 kilómetros. Me gustaría pasar a 2 kilómetros o así. Ahí ya estoy a 14. Para que así me marque dónde está el punto. A 2,9. Blup. A 10. Que es muy complicado así. Ajustarlo. Esto luego con el METJEP se hace muy bien. Y ese sería el punto. Ahora cojo. Me coloco en mi sitio. Y lo que puedo hacer ahora para ahorrar combustible es apagar todos los motores y dejar solo el nuclear. Ahí está. Y como ya dije yo tengo números asignados. Pero se ve que pasa de mí. Así que lo que voy a hacer va a ser apagar este. Apagar este. Apagar este. Este. Este apagué. Este también. Y este también. Acelero un poquito para que me recalcule 42 segundos según esto. Así que con ese motor nuclear que me va a gastar para maniobrar voy a gastar mucho menos combustible. Porque tiene un impulso específico de 800 mientras que los otros tienen de 390. Ahora acelero como son 42 segundos son 20 antes y 20 después. Vamos a ver si esta vuelta no me pasó. A ver. Ah sí. Ya me pasó otro poco. Pero bueno. Acelero. Acelero a tope. Y ahora esperar a que estos puntos se queden lo más cerca posible donde me está marcando. Voy a centrarme un poquito más. Y veis que ya me estoy quedando bastante cerca. Ahí. Voy a quitar el punto para que no me pierda. Y veis que esto estoy a 0,4 kilómetros. Una distancia estupenda. Y ahora es cuando va a venir lo difícil. Porque voy a acelerar otra vez. Y cuando llegue aquí debería de poder ver esta otra nave. Y cuando digo ver me refiero que me lo marque como un punto. Que para eso tenemos antenas. Aunque conforme está esto de tonto pues a saber lo que puede ocurrir. Allí está. Bueno. Y ahora viene lo difícil. Lo difícil es. Por un lado debo esperarme a estar a la menor distancia posible. Y luego tratar de quedarme lo más cerca posible. Así que voy a acelerar el tiempo. Ahí. Aquí va a ser donde me voy a quedar lo más cerca posible. Y de lo que se trata es de frenar. Para quedarme a la misma distancia. A la misma... Ponerme a la misma velocidad relativa que él. Bueno, frenar, acelerar. ¿Cómo hago esto? Ahí. Pues eso ya es más complicado. Según esto. Si me muevo así. Veis que me quedo una órbita muy parecida a la suya. Que va a ser con 37 segundos de los cuales no dispongo. Así que debería de encender los motores. Los otros motores. Mientras esto sigue girando. Y va a ir la cosa como siempre muy justa de tiempo. Este lo activo. Este lo activo. Así. Y que se me va. Para eso tengo el RCS. Para colocarme. Una cosa. Ahí. Ahí está. Y así en teoría. He igualado bastante. Bastante, bastante. Lo que son las órbitas. En este punto. Que es el punto más cercano. Voy a estar a 15 kilómetros. Pues no sé a cuánto estoy ahora mismo. Estoy a 2. Ahora. ¿Cómo acercarme a ese punto? Pues. A ojo. Básicamente a ojo. Sería colocarme aquí. Que este punto. Este punto me indica hacia dónde está el objetivo. Y así que voy a apagar motores. Porque si no me voy a pasar. Aquí los apago todos. Ahí está. Y esta distancia debería de ir decreciendo. 2,7 menos. Vamos a ver qué dice esto. A 10 kilómetros. Pues vaya plan. Y aquí voy a estar a. A 4,9. 4,8. Según esto me voy acercando. Luego lo que tengo que hacer es justamente lo contrario. Es decir, coger y frenar. Según esto me voy a quedar aquí bastante cerca. 2,2. 2,1. Esto es una operación bastante complicada. Según esto me quedo a kilómetro 0,4. Ahora. Lo que debo hacer esto es. Como es normal. Bueno. Kilómetro 0,4 dentro de. 3 minutos. En 3 minutos. En 3 minutos debo ser capaz de girar. Y colocarme para cuando esté a esa distancia. Coger y frenar. Es decir. Frenar mi velocidad relativa a respuesta a él. Para no pasarme. Y una vez que me he quedado a esa distancia. Volver a acercarme. Es una tarea bastante. Complicada de hacer. Así a. Sin ningún mod. Esto es. Ahí. Y ahora en teoría. Me voy a quedar a. Me voy a acelerar el tiempo para quedarme a esta distancia. 1,4. Ahí. Me debo mover. Para colocarme aquí. Estamos a 1,6. Ahí. Lo que voy a hacer va a ser frenar mi velocidad relativa. Ahí. Esto se mantiene 1,6. 1,7. Ahí ya freno de más. Ahora lo que hago es que vuelvo otra vez para arriba. Y me vuelvo a colocar acercándome a él. Porque supone que ya estoy en la. En el punto más cercano a él. Ahí. Ahí. Más o menos. Más o menos. Y ahora. Me empieza a acercar. Y sé que me voy a quedar a. ¿A cuánto? Aquí sé que está a 38 kilómetros. Y aquí voy a estar a. 27. No, es mucho. 5, pues vaya plan. La verdad es que no sé por qué me dice que esté tan lejos. Y debería quedarme muchísimo más cerca. De hecho, ya estoy más cerca de lo que me marca ahí. Ahí. Ahí ya estaría a. 400 metros. Según esto. Lo cual es curioso porque ya le estoy apuntando. Pues no sé. Pero en fin. Si esto lo dice será verdad. Así que acelero el tiempo. Y aquí me voy a quedar a. 19 kilómetros. Acerero el tiempo. Pegamos toda la vuelta. Mira. Me dice que no puedo. Acerrar más el tiempo. Y. Vamos por allá. De todas maneras. Ahora lo termino de ajustar. Paro el vídeo. Y ya lo voy ajustando. Hasta ahora. Bueno. Pues lo que he hecho ha sido. Cambiar. En vez de acercar. El landerá este. He hecho que la otra. Que la sonda que mandé a. A duna. Sea la que se acerque al que tenemos. Ahora lo difícil. Es. Hacer que esto. Encaje. Lo que voy a hacer va a ser tratar. De quitar la velocidad. Relativa que tenemos. Un poquillo. Bastante a ojo. Si este está aquí ahora. Parece ser que sigue esa trayectoria. Así que si voy para allá. Debería poco a poco ir quitando la velocidad. Que trae. Parece ser que es esta. Más o menos. Más o menos. Una cosa así. Pero ya digo que esto es totalmente a ojo. Parece que se viene para acá. Debería finalar ya con los RCS. Debería finalar ya con los RCS. Pero como no quiero gastar. Así. No. Al revés. Así. Como parece que él se va para allá. Yo voy a acelerar para igualar su velocidad. ¿Veis? Que ya se va frenando. Se va frenando. Así. Una cosa así. Parece que se va para allá. Una cosa así. Ahí está. Vamos a usar los RCS. Entonces. La idea. En teoría. Es que este punto. Este punto que soy yo. Y esto. Coincidan todos. Al menos eso me explicaron. Pero la verdad es que. Parece ser que no es va del todo así. Bueno. Pues esto lo voy a acudar allá. Con el RCS. Así. Hasta que se quede. Más o menos quieto. A ver si está ahí. Así. Quieto en esta dirección. A ver. Porque además se me está alejando. Esto la verdad es que así a mano es bastante complicado. Ahora se está acercando. Despacito. Pero se está acercando. Una cosa así. Yo creo que más o menos va siguiendo esta dirección. Ahí. Voy a acelerar un poco el tiempo para ver qué tal me voy acercando. Si sigue más o menos esa trayectoria. Uy. Opa. Así. Ahí está. Esto es muy complicado. Me voy acercando. Pero la verdad es que tampoco demasiado. Pero no quiero ir mucho más deprisa. Porque entonces lo que puede ocurrir es que se me escape. Ahí. Y ahora debería poder frenar la velocidad relativa con los RCS. Si soy capaz. Bueno. Ahora mismo me estoy. De nuevo alejando. Voy a acelerar. Un poquito. Ahora me voy acercando. Bueno pues voy a pararlo. Porque esto se trata de hacerlo así. Y ahora cuando esté. Más cerca. Pues ya os comento. Hasta ahora. Bueno pues como veis. Ya lo voy acercando poco a poco. Poco a poco. Lo que estoy haciendo es. Prever más o menos. Cuál es su movimiento. En este caso parece que se mueve en esta dirección. Y yo lo que hago. Es esperarme a que esté en el punto de máximo acercamiento. Se mueve un poquito así. Incluso un poco para arriba. Así. Más o menos creo que va a pasar por ahí. Y por donde va a pasar. Acelero un poquito así. Más o menos me voy acercando. Igualando las velocidades. Aunque la verdad es que es un poco trabajo de chinos. Es más o menos lo que hay que hacer. Es decir. Se va desplazando hacia así. Hacia arriba. Pues yo lo que hago es. Coger. Y prever. Dónde va a estar. Ahí. Yo digo que va a estar más o menos. Por ahí. Ahora aceleró el tiempo. Y como ves me voy acercando. Bastante. Luego la cuestión es. Por supuesto. Frenar. Pero. Veis que se va moviendo. Como se va desplazando el punto en el que está. Pues ya sé que sigue más o menos. Esta trayectoria. Ahora me voy a mover para acá. En dirección contraria. Así. Eso. Acero el tiempo. Más o menos. Y ya cuando está muy cerca. Como es el caso de ahora mismo. Pues ya lo que debo hacer es. En este caso. Igualar la velocidad. Ahí. Ahí. ¿Cómo la igualo? Bueno. Más o menos paralelo. Ahí. Ya me he pasado. Pero bueno. Para eso tengo ahora los RCS. Que los activo. Y lo que voy a hacer es. No. Este tampoco. Este subo para allá. Con este. No. Y ahora con este me acerco. Hacia allá. Ya más de RCS. Ando. Ando bastante bien. Voy a quitar. El equilibrado. Porque me estaba gastando. Para esto es muy importante. Tener vista. Vista terde. Porque si no. Te puede llevar a engaño. De saber. Hacia dónde vas. Y hacia dónde vienes. No. Esto debería dejarlo. En otro sentido. Que es hacia dónde. O incluso estrellarme. Que puede ser. Lo que ocurre en esta ocasión. Y espero que no. Así freno. Así freno. Y ahora tiro para atrás. Tiro para atrás. Para atrás. Una cosa así. Ahora me coloco relativamente paralelo. Que esa es otra cuestión. En teoría. Sí. Más o menos. A ver. Ya se me está yendo. Es que esto es bastante complicado. No sé si estáis dando cuenta. Que esto es mucho ojo. Y para eso están los mods. Para solucionar este tipo de barbaridades. Que hacerlo a mano. Es una exageración. Una cosa así. Lo vuelvo a activar. No. Y me voy para acá. Lo que pasa es que. Claro. Al activar el RCS. Como no está muy bien equilibrado el cohete. Se me va un poco para los lados. Y al final el combustible que tengo. El monopropalente. Tampoco puedo andar haciendo maravillas. En fin. De lo que se trata es de. Es de gastarlo. Porque se gasta de esta forma. No lo quiero para más. No más que para esto. Ahora me voy para abajo. Con cuidado de no estallarme. Para este lado. Esto es igual que cuando llevas al hombrecillo. Al Kerbal. Pues lo mismo. Pero con mucho más cuidado. Y bastante más difícil. Así que no es lo mismo realmente. Eso es. Ahora me toca ponerme paralelo. Y para ponerme paralelo. Lo que tengo que hacer es colocarme aquí. No. A ver una cosa. Sí. Como veis esto va mucho abajo. Voy a frenar un poquito. Movimiento vertical. Movimiento vertical. Lo paro. Así. Veis que este punto. Lo que se trata es que este punto esté exactamente ahí. Y además yo. Si estuviera bien colocado. Bueno. A colocar ese punto ahí. Ahí. Y se supone. Y digo se supone. Que si yo me apunto. Me coloco también aquí. Para que estén los tres puntos juntos. En teoría. Debería de estar a punto. De colocarme ahí. Voy a frenar un poquito. Un poquito. Eso. Que esto es un objetivo. Así. Y ahora. Ahí. Ya como tiene imán. Esto automáticamente. Se acopla. Un poco chapucerillo. Pero. A la larga se acoplará. Aunque le pese. Ahí está. Ya tenemos nuestro cohete. Montado. Recogemos las patas. Subimos las escaleras. Además se ha recogido esta antena. Y no sé por qué esto tiene. Ah. Tiene las dos antenas ahí. Efectivamente. Y bueno. Pues ahora tenemos. Varias opciones. Ahora se recogen todas. Claro. Como se han agrupado. Pues todos tienen el mismo grupo. Tenemos varias opciones. Una es. Usar este combustible. Para empujar este cohete. Que realmente. Ya. Le queda muy poco. Realmente debería empujar. Este cohete. Debería empujar el otro. Y luego al revés. Porque este parece ser el mayor. Para salir de aquí. Y que ambos vuelvan. Como a ambos les he puesto aquí. Una. Creo que ese también. Sí. Efectivamente. Aquí hay un punto. Para poder soltar la parte del combustible. Pues con un poco de suerte. Podría llegar. Además tengo el protactor este. Que por cierto. No sé cómo estoy respecto a la órbita. Bien. Estoy bien. Como tengo el protactor. Para llegar otra vez a Kerbin. Pues tendría que ir dando vueltas. A descolocarme en órbita. Así que lo voy a parar. Veis más o menos. Como se hace el acoplamiento sin mod. Que es complicado. Pero posible. Con mucho ojo. Y ahora cuando me coloque en dirección a Kerbin. Pues vuelvo a grabar. Hasta luego. Bueno. Pues como veis. Me he pasado un poco con el protactor este. Pero tengo más o menos. Uy. Este no es. Un punto para. Para llegar. Como veis. Me voy a quedar bastante cerca de Kerbin. Aunque quizá no tanto como debería. Así que voy a acelerar. Y luego llegue corrigiendo el rumbo. Conforme avance. Porque si no. Esto va a ser imposible. Os voy a enseñar el punto. Ahí abajo. Así que empecé a acelerar. Y cuando llegue. Pues he llegado. Veis que no está exactamente en el punto. Porque tampoco estoy exactamente en el protactor este. Bien. Pero se le parece mucho. Así que centro. Dios. ¿Una hora? Según esto tardaría una hora. Claro. Es que están puestos los dos motores. Qué razón tiene. Entonces debería apagar. Este. Ahora ya tarda algo menos. Y además lo que voy a hacer. Es que esto no me. No me, no me, no me. Veis. Se supone que lo estoy controlando desde este. Desde. Esta cabina. Efectivamente. Y además no quiero que transfiera combustible. Quiero que se gaste de aquí. Cuanto antes para tirar todos estos depósitos. Y según esto. Pues son. Ocho minutos. Así que voy a parar el vídeo de nuevo. Y dentro de ocho minutos. Pues nos vemos. Porque voy a conectar estos motores. Pero la verdad es que me va a gastar demasiado. Y no estoy para tirar combustible. Así que. Hasta dentro de un rato. Bueno. Ya estoy aquí. Ya he estado quemando un montón de combustible. Y como veis. Me voy acercando al punto deseado. Mientras la distancia siga bajando. Yo no paro de acelerar. Veis que va bajando bastante rápido ahora. De hecho ya estoy casi por debajo de esto. 32, 31. 16. 12, 11, 10, 9. Yo sigo aquí acelerando. Hasta que esto. Empieza a crecer. 79, 78. Bueno. Pues si esto sigue así. Yo sigo asa. Lo que va a hacer va a ser frenar un poco. Acercarme aquí. Borrar este punto. Que ya no se ha venido donde esté. Estaba ocho minutos por detrás. Y aquí. Que esto sigue bajando. Lo que pasa es que ya. Aunque baje. Voy a poner acá aquí el punto más cercano. Que no sé dónde coñes está. Aquí. Yo creo que ya casi mejor debería de acelerar. Bueno. El tiempo. Quiero decir. Y cuando ya entre en la órbita. Del sol. Pues ya corregir mi trayectoria. Porque si no. Ahí. Coño. Todavía estoy. A ver. Ahí. Ya estoy. Aquí en la órbita. Y ahora ya que estoy aquí. Voy a poner un punto. Aquí. Exactamente. Que es. Donde puedo. Girar. Para colocarme exactamente en el ángulo correcto. Se ve que aquí encima dice que hay una de 4,4. 4,4. Que es bastante. 4 grados. Pero en fin. Como voy a ver. A ver. Donde narices. Engancho. Que creo que me he pasado. Ahí. Pero bueno. Ahora sí que sale esto un poquito la pinza. Antes estaba allí. Y el otro que está aquí. Quiero decir. Según esto. Cuando él está aquí. Yo estoy en la otra punta. Vaya faena. Esto. No debería de ser así. De hecho antes así no me lo ponía. No me voy a tocar. Y esto es que da igual cuanto al varíe. Porque siempre vamos a estar en la misma. Y es que si me acerco mucho. No voy a estar nada tangencial. Me parece que voy a tener que acelerar el tiempo. Darme una vuelta al sol. Y ya llegaré. Porque cuando yo estoy aquí. Él está aquí. Así que voy a acelerar el tiempo. A ver si es que estoy. Ah. Es que lo he marcado en la dirección contraria. Va a ser eso. Estaba a la vuelta. Vamos a ver. Si esto le estira un poco. Ahí. Ahora sí. Así. Lo vamos a ir ajustando. Así. Ahora también lo quiero ajustar de ángulo. Veis que está muy inclinado. Pues debería de centrarlo. Porque le va a venir muy bien. Así. Ahora lo reduzco un poquito de aquí. Ahí. Aquí no sé si se acerca o se aleja. Parece que se aleja. Aquí. Tenemos un punto bastante cercano. Pero no lo suficiente. Parece que es un problema de inclinación. Entonces. No. Creo que es del otro que tiene que tirar. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estoy muy cerca. Pero no es suficiente. Ahí me estoy acercando. Venga. No quiero entrar en contacto. Aquí a 550. Si sigo ya a 574. Pues no. 492. 420. 330. 360. Se supone que este es. Aquí a 300. Les explico. El punto más cercano. Si bajo. Pues parece que baja. Un pelín. Sí. Así se baja. Así ya me he pasado. Ahí. Aquí a 343. 347. Como veis esto es mucho. A ojo. Una vez que nos hemos saltado. El protector este. Ya toca hacerlo. A mano. 347. Así que lo que voy a hacer va a ser. Ajustarlo. 385. 348. Lo voy a dejar así. Me voy a acercar a este punto. Voy a acelerar. Y después ya volveré a corregir la textura. Porque si no es fácil que no termine nunca. Lo vaya haciendo por. Por fases. Además como son 6 minutos de aceleración. Y mis repósitos van más o menos. Pues en cuanto estén. Pues los voy a tirar. Así que. Ahora en un rato nos vemos. Hasta luego. Bueno. Pues vamos a ver. Ya he hecho el primer movimiento con la nave. Y ahora voy a por el segundo. Como veis lo tengo ya prácticamente encajado. A 3 millones y pico. A ver. 3 millones. 5 millones. 5 millones y 3 millones. Aquí debe andar. Hay. 3 millones 800. Yo lo veo bastante bien. Aquí ya entró en. En contacto con. Con el planeta. Ahí. Pero bueno. Ahí está. Vale. Ahora como siempre. Me coloco primero. Y después hace el tiempo. Son 3 minutos de. 3 minutos de empuje. Así que vamos a ver. Y de combustible. Pues mira como voy. 26. Esto gasta muy poco. Pero me parece que esa vez. Esta vez ya será la última. Y tiraré esos depósitos. Si encuentro. Donde narices está esto. Así que nada. Ahora. Me colocaré en posición. Aceleraré. Y cuando vea tirar los depósitos. O cuando esté esto ya medio encajado. Pues. Empieza a robar otra vez. Ah mía. Ahí está. Ahí está. Así que. Bueno. Ya en el momento voy a poner. Uy no que le cuesta esto. Una cosa así. Ahí. 39 días para llegar. Está lejillo. Es el punto. Pensaba que no iba a tener suficiente combustible para llegar a. Otra vez a Kerwin. Pero se ve que sí. Y. No voy a quedar muy tangencial. Con respecto a la órbita. Pero bueno. Me tocará frenar. Luego ya frenaré. Pero creo que voy a tener combustible de sobra. Creo. Y no quiero cantar victoria antes de tiempo. Ocho días. Siete días. Siete días. Me pasaré como siempre. Veinte horas. Va a ser activar. Esto. Con Kerwin. Para que ahora el tiempo. La distancia se reduzca. Y en cuanto esté al máximo de cercanía. Pues parar. Madre mía. Si hay que tardar esto en llegar. Siete minutos. Lo pongo a minuto y medio antes de llegar. Y minuto y medio después. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una cosa sí. Así que. Mira. Ahora me dice que tarda solo. Toda menos tiempo. Que joroba. Un minuto y medio. Aproximadamente. Ahí. Así que nada. Estoy a punto de soltar esto. Veis que gasta muy poquito. Cuando se gasten estos depósitos. Seguir tirando. Por ejemplo. De este. Y luego ya veré. Qué hago. Así que. Hasta dentro de un momento. Hasta ahora. Bueno. Como veis. Ya chequeé otra vez. Y estoy reduciendo bastante. La distancia. A la vez que el combustible. Según esto me quedan catorce segundos. Voy a colocarme. Colocarme. A ver. Que se me va. Que se me va. Que se me va. Que se me va. Me va a venir muy justo el combustible. Ahí. El combustible. Hay que decir estos depósitos. Como veis. Mientras esto siga bajando. Yo sigo aquí. Acelerando. Cuatro. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Y de hecho. Ya debería de estar. Efectivamente. Ya estoy aquí. Dos ochocientos. Así que. Lo que he dicho. Voy a seguir. Con el motor. Y mientras esto siga bajando. Ya va subiendo. Ya va subiendo. Ya va subiendo. Así que. Ahí voy a volver a casa. Como veis. Al final. Parece ser que con este cohete solo. Habría sido capaz de llegar. Y volver. O voy a ser capaz de llegar y volver. Además de arrastrar este otro. No me haría falta. Prácticamente. Nada. Así que. Voy a acelerar otra vez el tiempo. Porque voy a llegar. Otra vez a casa. Por fin. Ya que tenemos la velocidad relativa. No va mal. Ahora cuando llegue aquí. Iré más despacio. Seguramente. Porque estoy más dentro. Y con forma de hacer que aquí. Lleva el piso. Voy muy tangencial. Voy a tener que frenar bastante. Pero el caso es que yo voy a llegar a casa. Muy más se tiene que dar. Para no conseguir. Encajarlo. Y estamos. ¿Veis lo que ahora os digo muy tangencial? Voy a pasar. ¿Cómo voy a pasar? Voy a pasar bastante bien. Ahora voy a hacer la prueba de. Frenar. Bueno. Pues ya se aquí. He colocado un punto para hacer. Una maniobra. Más o menos arriesgada. Para que veáis. Que haría. Si me faltase. Combustible. Y es que. Voy a llegar al planeta. A una altura de. Cincuenta y nueve. Según esto. Según la. Kerbalpedia. La altura de la atmósfera. Empieza a los setenta mil metros. Así que voy a llegar. A cincuenta y nueve. Es decir. A diez mil metros. Menos de la atmósfera. Lo que me voy a provocar. Es. Que el. Frenar. Frenar básicamente. Con la atmósfera. Cincuenta y seis. Setenta y cuatro. Lo que pasa es que aquí. Es complicado ajustarlo. Sesenta y cinco. Por ejemplo. A sesenta y cinco. A ver. Que voy a. 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 Sesenta y seis. Cincuenta y dos. Una cosa así. A sesenta y tres. Entonces. Lo que voy a provocar con esto. Es que voy a tener que frenar muchísimo menos. Porque frenando así. Veis que saldría disparado. Si continúa este. Esta trayectoria. Pero. Con esta maniobra. Lo que voy a conseguir. Es coger. Pasar por aquí. Que la atmósfera me frene. Por el rozamiento. Y quedarme. Mucho más cerca. Ya digo. A pesar de que me está sobrando combustible. Pero. Es una forma de. De frenado. Igual que antes me podía acelerar. Gravitatoriamente. Con la luna. Con otro planeta. O satélite. Así lo que hago es. Frenarme. A ver. Son veinte segundos. Uy. Ya me he pasado. Que bien. Bueno. Voy a quitar esto. Y simplemente voy a estar aquí pendiente. De cuanto este llega a sesenta y tantos. Na na na. Na na. Un millón y pico. Ochocientos. No sé. Aquí se ve bastante pegado. Pero todavía no estoy bastante pegado. Trescientos. Doscientos. Trescientos. 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 A cincuenta y nueve. Puedo dejarlo ahí. Ya de hecho he gastado. No. Todavía ni siquiera he gastado esto de depósito. Me falta un pelín. Podría coger acercarme más. Bueno. Pues creo que lo que voy a hacer va a ser reducir más. Esta distancia. Porque no me convence. Cincuenta y nueve. Voy a dejarlo en. Cuarenta y. Treinta y treinta. Treinta mil metros. Puede ser muy arriesgado. Pero es que voy a una velocidad. Ahora mismo. Estoy aquí a mil y pico. De que pase por aquí. Iré a. Yo que sea dos mil. Así que voy a dejarlo así. Y en el peor de los casos. Pues aterrizaré. Aunque quise aterrizar. En el punto exacto. Vamos a ver que tal frena esto. Ahora que aceré el tiempo. De que llegue aquí. Se va a frenar solo. Me ha llegado dos mil. Dos mil quinientos. Dos mil seiscientos. Que es una barbaridad de velocidad. Pero conforme me acerque. Voy a ir frenando. A ver. Ahí. ¿Veis? Ya voy por sesenta y ocho mil mil metros. Y ya me ha frenado el solo. Me ha frenado el tiempo. Lógicamente. Voy a colocarme por lo que pudiera pasar. De espaldas. Al recorrido. ¿Veis? Que va por tres mil seiscientos. Es que esto. Si tuviera que reducirlo a. Lo que sea. A dos mil. Pues iba a ser una exageración. Y de combustible. Pues estoy cerca de poder tirar esto. Ahí está. Una cosa. Una cosa. Así. Ahí. Y como veis. En vez de ir aumentando. Se va a ir reduciendo. Porque ya veis como estoy por la atmósfera. Y de hecho veis que esta línea amarilla se está. Moviendo. Porque este punto tiene que ir bajando. Efectivamente. ¿Hasta qué punto? ¿Le he atinado bien? Pues no lo sé. Este va a ser el punto más cercano. Todavía no lo he alcanzado. Si esto fuera más realista. Iría ahora mismo calentándome con respecto a la atmósfera. Veis que han subido los heads porque realmente estoy frenando. Ahí está frenando, frenando, frenando. Bastante bien frenado. Veis que este ya se va curvando. Ya se va curvando el solito. Y me quedo ahí así. Ahora es posible que me haya quedado pasado. O quizá no. Uf. Mira que si me toca acelerar después de todo. No. Ya voy saliendo de la atmósfera. 37.000. Mira que va a estar esto fastidiado. Voy a desactivar este motor y activar este. Por lo que acaso encima me va a tocar acelerar. Ah, no. No va mal. Va bajando poquito. Pero con prudencia. Ahora la única pega es que me he quedado mal respecto al ángulo para reterrizar. Aquí que es el punto de salida. Ah, pues se ha frenado bastante bien. Veis, aún se está reduciendo. Pero ya voy saliendo de aquí. Pues muy bien. Esto ha salido bastante bien. Voy a acelerar el tiempo. Y ahora lo que puedo hacer es incluso frenar otro poco. Este hemos dicho que lo desactivo. Y este lo activo para frenar. Ya estoy a 75.000. Es decir, ya he salido de la atmósfera. Ya no voy a frenar más aerodinámicamente de lo que he frenado. Me coloco ahí. Y vamos a reducir este punto. Ahora lo difícil va a ser conseguir aterrizar aquí. Tendré que poner aquí un punto para que esto se la dé. De momento creo que lo voy a dejar ahí. Imaginaos que tenía que haber frenado para haber entrado en órbita. Si no hubiera hecho el frenado por la atmósfera. Y ahora. Y ahora la idea es que si esto va así. Pueda girar. Pueda girar esto para que se quede cerrando el ecuador. Más pasando por el ecuador luego. Que esto debe de ser. Bueno, esto lo voy a girar de esta forma. No. Es decir, si yo aquí frenara. ¡Bum! Madre mía lo que tengo que frenar. Una cosa así. Tendría que frenar llegando a este punto. Porque claro, el planeta va a seguir girando. Así que esto es un misterio. Esto es un misterio. ¿Cómo puedo hacerlo? Este va a girar. A ver a qué velocidad va girando esto aproximadamente. Uy, que va girando un espacio el planeta. Aunque conforme yo me voy alejando. Voy más despacio. Va a ser complicado atinarle. Ya os lo adelanto. ¡No! ¡No! ¿Por qué me ha cambiado de sitio? Yo quería localizar el planeta. Vaya, qué bien. La sonda de la otra misión. Bueno, pues ahora cuando consiga ajustar esto, es decir, un punto de llegada, aproximadamente... Vamos a ver si carga esto otra vez. Lo que sí que puedo hacer es soltar ya. Ir soltando los cohetes estos, si no tienen combustible, porque a la siguiente vuelta, como paso muy cerca de la atmósfera... Lo que está claro es que voy a... Quédame sin ellos. Porque además no tienen ya combustible, básicamente. No tienen ya combustible. Estupendo. Pues entonces los voy a soltar. Voy a girar, como he hecho en otras ocasiones, así. Bueno, cuando digo así, me refiero así. Vamos a ver. Allá que te van. No me ha hecho mucho caso. Ahí está, ¿veis? Salen disparados. Y fuera de mi vista. Y estos ya, si no me equivoco... Tienen todas las mismas características más o menos que yo, que al final se acabarán estrellando en el planeta. Y no me estorbarán nunca más. Este tiene combustible. Aquí le hemos dicho... Que no me transfiera combustible de uno a otro. Ahí está. Muy bien. Y voy a poner aquí un punto. Así. Ahora cuando frene no tengo esos cohetes que me van a pesar mucho. A ver. No. Así. Este está aquí. Porque voy a ver con este. Vale. Yo creo que es una cosa así que está más o menos en el ecuador. A ver. El ecuador es... El ecuador es... Este. Este es el ecuador. No. Tendría que frenar un poquito más. Porque creo que el KSC está justamente en el ecuador. Una cosa así. Y ahora de... Posición. A ver qué distancia tiene esto. Hace un poco tiempo que esto hace más que las vueltas. Y ahora de giro. Pues yo estimo que debe de ser más hacia atrás. Una cosa así. Así que nada. Aproximadamente. Así que ahora cuando llegue. Frenaré. Porque esto mismo se gira bastante bien. Y cuando frene pues ya... Pues ya os cuento. Porque esto es frenar. Ya os lo digo. Pues hasta ahora. Bueno. Ya estoy frenando conforme el rumbo trazado. Como veis esto se mueve un poco. Pues ahí están los restos de mis cohetes. Pero bueno. Aunque se mueva. El caso es que lo haga. A ver si se centra ahí. Yo creo que una cosa aproximadamente así. Ahora cuando me acerque más. Pues ya me podré encajar. Cuadrar. Porque yo quiero aterrizar aquí. Vamos a hacer el tiempo. Y la verdad es que esto... No. No va esto bien. Y pizca no me gusta. Tendría que girar muchísimo más. No. Una cosa... Una cosa así. Está en otra punta del planeta. Va esto bastante mal. De hecho no voy a llegar. Voy a tener que empezar ya a acelerar. Ahí está. Ahí está. Más o menos. Vale. Según esto ya me he pasado. Qué bien. Ahora la forma de aterrizar. Y esto se me ha quedado así. Qué guay. La forma de aterrizar. Pues hombre. Tengo aquí cada uno con su... Con su... Esto puedo aterrizarlo de forma independiente o de forma conjunta. Lock it. Pues no sé por qué se ha quedado así. Ahora sí se abre. Junto con todas las escaleras. Bueno. Puedo tirar de todos los paracaídas y catalizan ambas a la vez. O puedo también separarlas en el aire. Nah. Ya veréis. Puedo hacer que aterrizan juntas. Y esto se va moviendo bastante mal. En el sentido de que no me voy a poder frenar a tiempo y voy a aterrizar donde no debo. No, no estoy aquí. Vaya. Vaya por Dios. Qué bien. Una cosa por aquí va a estar. Una corrección de rumbo bastante importante. Madre mía, no sé cómo andaré combustible, pero va a estar la cosa bastante complicada. No, la verdad es que esto no gasta nada. Luego puedo soltarme de esta pieza por aquí. Si hiciera falta. Esto se mueve un poco. No sé yo. No lo veo, eh. No lo veo. No lo veo. Ni pizca. No, 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 no. ¿Ves? Ahora que me hubieran venido bien los otros motores. Pero bueno. Así lo que hago es frenar el movimiento para que se quede clavado. Y no intente centrarme en derecha e izquierda. Puf. Pues nada, según esto, dos minutos. Pero como voy un poco pasado de vueltas, pues voy a venirme más para acá. Este punto lo quito. Y voy a centrarlo, jope, por aquí más o menos. Vaya, aquí viene la nota que me marca otro punto. Qué guay. Bueno, pues si fuera una cosa así tendría que venirme para acá. Ahí. Segunda corrección de rumbo. Y de combustible. De combustible no va a sobrar tanto como yo pensaba. Va a estar la cosa complicada. Pero creo que puede hacerse. Me he quedado corto. No sé como cuánto de corto. Porque cuando yo ya esté por aquí, esto supone que el planeta va girado. Y se habrá colocado para allá. Aunque quizás. Debería de dejarlo más hacia atrás. Vamos a ver. Y pensaba yo que me iba a sobrar combustible. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver cómo avanza el tiempo. ¿Veis? Va girando en esta dirección. Yo voy girando en esa. Yo creo que puede estar bien. Porque cuando vaya esta trayectoria por aquí me va a frenar bastante. Yo diría que sí. ¿De combustible? Pues yo creo que voy a tirar esto ya. Cuando yo esté por aquí me va a quedar un poco. Tendría que bajar un poco. Sería lo ideal. Es decir. Tendría que bajar así. Para cuando yo esté por aquí, él esté ahí. Más o menos. Si encuentro ese punto, claro. Será posible. Ahí está. Es que esto se mueve un poco mal. Se mueve como una banana. Bueno, ahí más o menos. Además que esto claro le da lo greenball. Y entonces ahora. Pues hace lo que le da la gana. De hecho, ya me he quedado sin combustible en este motor. Entonces lo que voy a hacer con esto va a ser. Coger. Y tirarlo. Y ahora desde ahora voy a controlar. Desde este otro cohete. Este lo activo. Y bueno. Y de momento voy a dejarme caer. Tampoco tengo mucho más. Estas son las otras fases del cohete que van por aquí. Y que al final, fijaos las muy jodidas. Van a caer más o menos cerca. No sé cómo he podido dar tantas vueltas. Porque estas no iban tan mal. Después de todo. Qué cosas. Ah, no eran estas otras. Estos son todos que están en el suelo. Ya decía yo. Las otras piezas todavía le faltan para llegar. Y lo que me voy a colocar va a ser en posición para frenar. Por si sea falta. Esto ahora ya gira mucho mejor. Y lo de caer ahí en KSC simplemente es por gusto. Realmente valdría caer en cualquier sitio. Ah, ya que te vamos. También podría soltar esta parte de aquí, de motores, para aterrizar con los paracaídas. A ver dónde está el KSC. Pues no sé dónde estará. Vale, estoy muy lejos. Y ya veremos si no me he pasado. Que creo que sí. Sí, me he pasado. Tengo ahora que girar más para este lado. Ahí está. Pero me parece a mí, me parece a mí. Que va a estar esto complicado. Esto ya voy a hacerlo a ojo. Ah, sí. Me he quedado mal. Y de hecho, me parece a mí que va a caer en el mar. Lo cual me fastidia sobremanera. Sí. Me parece a mí que va a caer sobre el mar. Vaya, por Dios. Qué asco. Con lo cerca que estoy, a 20 kilómetros. Creo que eso tiene ya mal apaño. Voy a soltar. Y aterrizo. Y esto lo voy a soltar. Y cada uno cataliza como pueda. Joder, que me encalla aquel. Y ya acaban. Ya acaban los dos. Bueno, a 19 kilómetros. La pena, la pena, la pena. Es que es en el mar. Que no es que me guste mucho. Pero es un sitio como cualquier otro para aterrizar. Y he hecho bajando a 4 metros por segundo para aterrizar en la tierra donde me diera la gana. Y bueno chicos, pues esto ha sido el vídeo. Poner like y favoritos. Ahí. Ahí está la cápsula. Ha aterrizado perfectamente en el mar. Y ahora va esta. Así que muchas gracias. Siento que ha hecho el vídeo también tan largo. Y ya está. Gracias a todos. Y hasta luego. Bien.